Los rey los escuchó, porque las puertas se abrió, mi padre apareció, a mi madre la besó, y sus lágrimas secos, la noche se murió. Chica noche murió, el mano que nos llevó a Dios, el mano que agarró a la luz, gloria y paz, la noche se murió. Chica noche murió, el mano que nos llevó a Dios, el mano que agarró a la luz, gloria y paz, la noche se murió. Estoy muy orgulloso que estamos volviendo a la época de la quebradita, de la música que se proyecta con la gente, se transmite, y me siento muy contento, muy feliz porque está regresando otra vez la música de nosotros, y aquí estoy, le doy gracias a Dios que todavía me da la oportunidad de estar aquí en este mundo, porque es muy importante el corazón de la gente que se proyecta uno con nuestra música, y me siento el hombre más feliz del mundo, porque estoy volviendo a través de que ya tenía casi como unos 11 años, que pues ya no estamos en la casa esperando al señor que nos llevara para el cielo, pero no, nos dejó aquí en la tierra. ¿Cómo se siente de banda? Lo estamos viendo de mariachi. Pues es una cosa muy diferente, pero en el mariachi se agarra mucha experiencia, porque siempre uno canta a capela, entonces se siente uno bien bonito, bien feliz, porque te sientes más seguro, pero la seguridad más grande que he recibido es el público, que se entrega el público bien bonito, y uno pues se siente bien motivado, porque te contesta con la moneda que les das, y pues uno le echa muchísimas ganas, y me siento el hombre más importante del mundo. ¿Cómo se siente que en TikTok, una de las plataformas más sonadas hoy en día de la era digital, se suena bastante La noche en que Chicago se murió, de banda toro? Pues es una canción que tiene una imagen grandísima a nivel internacional, porque es una canción de un orgullo, que hasta a los niños les gusta mi música, y no tengo fronteras ni nada, porque esa canción me ha transportado para todos los públicos, les gusta a los niños, a los señores grandes, es una cosa muy feliz, muy hermosa, que no tengo corazón para sentir lo que siento de decirles, lo que se siente cuando hay un éxito tremendo, bonito a través de muchos años, todavía está en el corazón de la gente, y pues qué cosas tan preciosas que Dios nos da la oportunidad de estar aquí en este mundo. Lo acabamos de ver en escenario, usted sigue igual, normal, prende al público, ¿cómo está esa experiencia ahorita usted en sus sentimientos? Pues la experiencia que yo tengo es a través de mis ejercicios que yo hago, el corazón grande que me proyecta la gente, y les entrego todo el corazón, todo el amor, porque me sale de todo el cuerpo, no sé, miro a la gente, me transporto en otra persona, no me siento cansado, no me siento como enfermo, nada, miro a la gente y me dan más ganas de trabajar, me siento más seguro de lo que estoy haciendo, y la experiencia de la gente es un público tan hermoso, que no sé, tengo palabras para sentir todo lo que me da la gente. Pues muchísimas gracias, ha sido nosotros un honor para Sin Pelos en la Lengua, con Genero y La Jarocha, volver a verlos en escenarios, y pues sabemos que todavía hay más giras por ahí. Pues gracias a Dios, pero si vas a todas las giras donde yo voy a andar, quiero que vayas para que me entrevistes toda la vida. ¿Me está invitando entonces ya de por vida? Claro que sí, porque eres muy guapa, muy hermosa. Ay, 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 gracias, eh, para Sin Pelos en la Lengua, con Genero y La Jarocha, nuestro amigo de banda, Toro. Gracias, hay navío cachete y ya se me acabó la panza. Ay.